Y estoy muy emocionado, muy contento de verdad de llegar a formar parte de esta gran organización que va creciendo cada vez más. La pequeña pretemporada que tuvimos antes de tener que pararla por la pandemia, pude ver una gran cantidad de talento increíble, tanto nativos como refuerzos, una mezcla de juventud con experiencia y unos brazos excepcionales. De verdad que sin lugar a dudas nuestro picheo para esta temporada va a darse a notar aportando para el equipo para lograr esos partidos, esas victorias que se necesitan día con día. En lo personal yo vengo preparado, voy a estar listo físico y mentalmente para el opening day. Mi enfoque, mi objetivo es poder aportar y que logremos esa clasificación que es lo primero, Dios mediante, y luego ir paso con paso a buscar esa serie del rey y posteriormente ese campeonato que es lo que necesitamos. Para nadie es un secreto difícil que es el estadio de Bravos de León para los pitchers. No es excusa, no es excusa, pero sabemos lo difícil que es ese y unos cuantos estadios de la liga. En realidad me ha tocado lanzar en estadios también difíciles como el Foro Sol, el Fraynano, el estadio de Oaxaca el año pasado. Y creo que es cuestión de mantenerse enfocado, de ser tú, de pichar como eres, no pensar en el play, sino ejecutar y mantener la bola bajita. La clave está no solamente en esos parques, sino en todos. Es la clave del éxito, creo, sobre todo en ese tipo de parques. La afición de León, de verdad que, wow, muy... Un apoyo increíble lo que he podido ver en los años anteriores cuando he ido de visitante. Siempre están apoyando. Así que de verdad, un saludo, un abrazo a la distancia, a esa gran afición de León, esperando que muy pronto podamos estar todos juntos disfrutando de lo que amamos que hace béisbol.